¿Qué pensabas? ¿Que no íbamos a resolver este tipo de ejercicios? Mira, eso al final es álgebra, eso al final es un sistema de ecuaciones. Pausa el video, resuélvelo por ti mismo, ya no son X, Y, Z, A, B, C, sino que son figuras, y en el fondo es matemática y es álgebra. Pausalo. ¿Listo? Empezamos. Muy bien, al final, mi gente, eso es un sistema de ecuaciones. Tú puedes agarrar y llamar, mira, arriba tenemos, vamos a llamarle a eso, pistón. Tenemos tres pistones. Esa primera figura es un pistón. La de lo que es la llanta, la vamos a llamar caucho. En Venezuela le decimos a eso caucho porque es el material con el que se hacen las llantas. Y el último, la última figura, amortiguadores, ¿ok? Entonces, pistón, caucho y amortiguadores, P, C, A. De la primera ecuación, tú puedes decir lo siguiente. Tú tienes que un pistón más otro pistón más otro pistón debe dar 30. ¿Sí o no? Después tienes que un pistón más un caucho más otro caucho es igual a 20. Y por último tienes que el caucho más amortiguador, uno solo. Dos amortiguadores tienes allí. Mira que tienes dos amortiguadores más otros dos amortiguadores. Eso tiene que dar 9. Y por último lo que están preguntando realmente es, ¿cuánto es el caucho más un solo amortiguador por el pistón? ¿Cuánto dará eso? No, no, es que así con dibujitos se ve más bonito. Sí, claro que sí. Pero al final mira que es matemática, es un sistema de ecuaciones. Ahora, cuidado que la pregunta, por ser esta que está acá abajo, lo vimos en aritmética, en orden de operaciones. Aquí este signo de suma te está diciendo a ti qué es lo que vas a sumar. Sería este término con este otro término. Por eso tú tienes que resolver primero la multiplicación. No es esto más este, después por esto. Porque hay gente que resuelve las operaciones como si estuviese leyendo. De izquierda a derecha. Cuidado. La suma está separando qué está sumando y por lo tanto el amortiguador por el pistón y le sumamos lo que vale el caucho. De la primera ecuación, esta está sencilla, ¿sí o no? De la primera ecuación, si tres de ellas cuando la sumas da treinta, ya hay una, tú dices diez, diez y diez. Pero si lo ves con matemática, una P, dos P y tres P, esto se puede representar como tres veces P. Si esto es tres veces P, al final el tres pasa a dividir, treinta entre tres, daría que es igual a diez. ¿Me sigues la idea? Entonces lo puedes pensar como ecuación y estás despejando. Ok, ya sabes que esto es diez. La cantidad del pistón es un diez. Conclusión, aquí tiene que ir un diez que se va a multiplicar por el amortiguador, que todavía no sabemos cuánto es. Si el pistón vale diez, colocando ese diez aquí, atención a esto, colocando ese diez aquí, que es donde tienes pistón más dos cauchos, C más C es dos veces C. Entonces aquí quedaría que tienes dos cauchos, ¿sí o no? Estos diez que están sumando se dice que pasa restando. Al final tú estás restando diez de ambos lados. Y si restas diez aquí, desaparece este. Y restar diez de aquí, se ve como si pasara al otro lado, ¿te acuerdas? Ok, esto pasa para allá restando. Veinte menos diez es igual a diez. Y el dos que está multiplicando los cauchos pasaría a dividir. Si ese dos pasa a dividir, diez dividido dos, ¿cuánto da? Cinco. Entonces tú también puedes pensarlo allá con la ecuación de esta forma. Atención. Tú puedes decir, si ya yo sé que un pistón vale diez, y yo tengo que sumarle dos cantidades para llegar a veinte, y esas dos cantidades son iguales, tienen que ser diez, cinco y cinco, para que me dé veinte. Y ya el caucho vale cinco, ¿o no? Entonces de ahí, si el caucho vale cinco, eso lo colocamos acá, entonces ahí sería cinco unidades, y esos cinco que están aquí sumando pasarían para acá restando. Bueno, otras palabras, atención, ¿cuánto le tengo que sumar yo a cinco para que me dé nueve? Cuatro. Quiere decir que todo esto tiene que valer cuatro. ¿Me explico? Eso es una forma de representarlo. Si todo esto tiene que valer cuatro, ¿cuánto debe valer A, que es el amortiguador, para que todo eso dé cuatro? En otras palabras allá, mira que si el caucho vale cinco, y tú tienes uno, dos, tres, cuatro amortiguadores, cada amortiguador tiene que valer uno, para que uno, dos, tres, cuatro amortiguadores da cuatro, más cinco, tienes nueve. Aquí tú dices, bueno, el cinco pasa restando, nueve menos cinco, de este lado dos A más dos A. En álgebra, haciendo operaciones algebraicas, esto serían cuatro veces A, nueve menos cinco, ¿cuánto da? Nueve menos cinco sería que eso es igual a cuatro, y de aquí despejas, el cuatro pasa a dividir, y tendrías que el valor de A es cuatro, dividido cuatro, ¿cuánto es algo sobre sí mismo? Uno. Por lo tanto, el valor del amortiguador sería igual a uno. Ya teniendo esos tres valores en cuenta, ¿qué te están preguntando? ¿Quién es el caucho? El caucho para nosotros es cinco. Le vamos a sumar lo que vale el amortiguador, que es uno por diez. Entonces, el orden de la operación, diez por uno serían diez, más cinco, nos da que eso es igual a quince. Conclusión, todo eso que está allí, lo que le están pidiendo, serían quince. Eso es álgebra, es matemática. Así sí se ve divertida, ¿cierto? Y porque así no, es lo mismo. Chao.